El Ministerio de Salud está presentando una nueva estrategia para luchar contra la anemia. Esta vez será el arroz fortificado que contendrá 10 micronutrientes. Se hace de esta forma porque el arroz es el cereal más consumido en nuestro país. El arroz fortificado es el arroz normal que consumimos, que va a tener una adición, un agregado de vitaminas y minerales, bajo la misma forma del grano de arroz que normalmente consumimos. Este arroz fortificado no va a tener ninguna alteración en sus características de olor, sabor, ni nada, lo vamos a consumir tan igual que cualquier arroz normal sin fortificar. ¿Pero cuáles son las cifras de anemia en la región Lambayeque? Al año 2017 tenemos que 22 mil niños se encuentran con anemia. De esto representa el total del niño es el 37%, es una cifra bastante importante, pero a nivel de país estamos en el 43%, lo que implica que Lambayeque está con un nivel de anemia menor que el resto del país, pero sigue siendo un problema de salud pública. Bien claro quedó que cuando la anemia existe más del 20% en una población ya es un problema de salud pública. La forma de distribución de este arroz fortificado tendrá una primera etapa. Una primera etapa es a través de la aprobación de esta ficha de homologación, donde todas las entidades públicas que manejan programas sociales o las de las Fuerzas Armadas pueden comprar este arroz bajo ciertas características con estos micronutrientes. Esta es una primera etapa. Una segunda etapa irá ya a lo que es la ley de fortificación del arroz. Además, en los programas sociales del Estado se comenzará a comprar desde el año que viene. Ahora la preocupación de las amas de casa cuando escuchan este tipo de cosas es el costo. ¿Va a significar un costo mayor? No, el costo prácticamente es casi igual, quizás 1% más que el normal que ustedes compren en el mercado.